Se acerca el tiempo de playita, ¿verdad? Y dices, me apetece ir a la playa, echarme cremita, tomar el sol... Y alguna lectura divertida, entretenida, algo ameno, algo así que no sea muy tostón... Y sobre todo, pues algo que me sirva, que me culturice, que me haga aprender cosas nuevas... Te recomiendo Cómo seducir a tu cliente, de la editorial Círculo Rojo. Un libro ameno, entretenido, divertido, un gran pasatiempo para la playa... Y sobre todo, un libro con el que vas a aprender cosas nuevas, adquirir habilidades... De tal manera que cuando vuelvas al trabajo, sepas atender mejor a los clientes, vender más... Y tengas mayores ingresos, gracias a lo que vas a aprender con este libro. No te lo pierdas, Cómo seducir a tu cliente. Pídelo ya en tu librería o a través de la web de la editorial Círculo Rojo... Y te llega a casa antes de que salgas para la playa. ¡Disfrútalo! 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 ¡Disfrútalo!